La otra tarde vi llover, del tirón pensé, esto es viento el sur. Había mucha humedad, molía, baba, esto es viento el sur. Yo no sé de predicciones, de isobaras, de anticitones, solo sé que yo hago ahí, plim, 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 esto es viento el sur. Cuando llega la declaración de hacienda, todo el mundo va buscando pa' que así se la haga. La escena de luego que es difícil, sobre todo, yo no voy a ningún lado, yo me la hago yo. Si esto es muy fácil, si esto no tiene nada, que bien decir cómo se hace pa' que tú mismo la hagas. Tú tienes que coger todos los ingresos laborales, los ingresos poluenses no los metas que no valen. Te sumas el IVAN, de la corona deducible, del IR, del PP, de la base imposible. ¿De la factura? Nada, tú le metes la icoteca que solo queda encendrada. ¿Que no de qué? ¿Darte caso a mí? ¡Hombre, por favor! ¡Eh, pica, soteo! Y si no te devuelves, o le metes lo joven. El otro día yo pasé por una obra, y vi un arma allí poniendo un socalín. Me diré, tú lo estás haciendo muy difícil. Esto se hace más sencillo, pero si vas a poner tanto cemento. No, 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 no vaya a poner recortes por el centro. No, 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 y te dicen, si no lo estoy haciendo bien, para sarte y besa una malita. No, no, no. La obra que están haciendo en Cádiz para el segundo puente, la están haciendo muy malamente. Yo como siento una mijita de albañilería, porque me he llevado treinta años trabajando en una obra. He visto un puente entre todos los cimientos, y por eso Coriñi fue el arquitecto. A ver, explíqueme usted esto. No, porque esto aguanta, porque esto está duro. ¿Por qué esto está duro? Esto va a lo arcajado, hombre. Ahí lo primero que está mal hecho, es en el sitio que la ve y cuento, porque allí van a me a la risa. Y eso orilla la estructura, la debilita, y otros factores también de pibas, la prejudica, la polución en medioambiental. Y hace favor de no ponerle, igual como en el otro, ese tramo de carril, irresistible, porque las luces prejudican al globo de la vista y produce una ceguera temporal y regresivo. Con lo fácil que coge, pum, 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 su carripa acá y pa' allá, pum, 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 y el dos días tiene un puente que te quita con el sentido. Pero el nombre de la brepa, ese no hace justicia, a la historia navidana, se han olvidado de Carlos Leonario. y a la pepa le dio la pava. Gracias. 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 Gracias.